Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, sábado 19 de octubre del 2019 Ayacucho Fútbol Club vs Unión Comercio sigue el partido por la fecha 12 del torneo clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado desde las 3 y media de la tarde en el estadio Ciudad de Cumaná La transmisión estará a cargo de Gol Perú y también la transmitiremos por este canal Depor Perú Ambos equipos están en racha y llegan motivados al compromiso con la misión de registrar un nuevo triunfo de cara a su principal objetivo de la temporada asegurar su participación internacional Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo a través de nuestro Instagram, el Dios de los Deportes Ayacucho Fútbol Club que ocupa el décimo lugar de la tabla del torneo clausura con 16 unidades busca su cuarto triunfo consecutivo en el certamen tras imponerse 2 a 0 a Deportivo Municipal Los zorros marchan sexto en el acumulado 41 puntos en zona de clasificación para la próxima sudamericana sin embargo no pueden descuidarse en la recta final en la campaña Otro que pelea por alcanzar la competición continental es Unión Comercio, cuarto en el último torneo del año con 21 puntos El poderoso de Alto Mayo, duodécimo en la clasificación general con 36 enteros Encaenó 4 presentaciones sin derrotas en la jornada previa al vencer por la mínima diferencia 1 a 0 a la Alianza Universidad Su segunda victoria liguera al hilo Y bueno muchachos no se olviden que el partido estará a las 3 y media de la tarde en el estadio Ciudad de Comaná La transmisión estará a cargo por Gol Perú y Depor Perú en Youtube Bueno muchachos antes de irnos suscribanse al canal, denle like al video y bueno cuídense, chao